Llamen a los bomberos Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Con cuidado que hasta arde el suelo Saita, 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 saita Que te quema el fuego Saita, 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 saita Esto que arde el suelo Paya, 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 pala, paya, paya, pala, pá, ya Paya, 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 pえて Buscando mi cuarto desde la Corea Trajo el tigueraje que a tóvales chorrea Prende esa vaina pa que veas que patea Devuelven los cojos una vez que tú los saboreas Suelto un h importantes a los Jackie Chan Tengo un flow violento, todos se ve asustan Andan asustados, dicen que es zombie fan Camino por la tierra porque yo soy un galán Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Con cuidado que hasta arde el suelo Salta, 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 salta Que te quema el fuego Salta, 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 salta Esta que arde el suelo Llama a los bomberos Que se quema el dinero Apágame el fuego Que me estoy pegando feo Deja la cotorra Que yo ya ni te veo Y llegó tu hora Te moriste por tu ego No pueden pararme, yo ando desacatao Tratan de imitarme pero es muy actuado Quieren igualarme pero siguen atrasado Como dicen los chilenos, jodillo a hueonao De lejano oriente un flow adelantado Flow adelantado, flow adelantado A mi ni se nota que ando arrebatado Yo ando arrebatado y tu estas apagado Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Con cuidado que hasta arde el suelo Salta, 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 salta Que se quema el fuego Salta, 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 salta Esta que arde el suelo Ya, yo, ya, yo Ni los bomberos pueden apagar el flow Estoy aquí burlándome del sistema Del window Tenemos hasta el pentagono hackeado Nos vamos pa' la luna Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Con cuidado que hasta arde el suelo